Hola, ¿qué tal señores? Muy buenos días. Hoy traemos un tutorial, un tutorial de cómo, cómo, este, poder darle mantenimiento a nuestra PC. Primeramente vamos a venir y vamos a hacer esto. Esto es en vivo. Vamos a, vamos a irnos a nuestro Windows y vamos a dar tecla de Windows más R. Es esta. O podemos un ejemplo buscar aquí y podemos poner ejecutar. Y nos aparecerá. Damos clic de cualquiera de las dos formas y escribimos temp. Así como está. Damos Enter. Seleccionamos todo y suprimir. Ahí hacer todo para, hacer esto para todos los elementos. Continuar. Van a haber uno que no se van a poder eliminar y le vamos a dar aquí en reintentar. Nuevamente en omitir. Vamos a cerrar esta carpeta. Hacemos lo mismo. Tecla de Windows R. Escribimos por ciento. Temp. Sombreamo todo. Es el mismo proceso. Ahí está borrando, si vieron. Cerramos. Bueno, y la otra parte que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo. Shift R y vamos a escribir perfect. Perfect. La T. Actualmente no tiene permiso. Damos en continuar. Sombreamo. Suprimir. Omitimos esta parte y vamos a dar el último comando que es Windows R igual todo, pero con event. Event. Y al final ponemos VWR. Y ahí está. Registro de Windows. Seguridad de instalación. Vamos a checar. Registro de aplicaciones y servicio. Personalizadas. Esta última de aquí, el event, ya no lo vamos a tocar, sino de que vamos a llevar a cabo esos comandos. Se lo voy a dejar en la descripción los comandos que vamos a utilizar. Así que ahora mismo, ahora mismo vamos a checar y nuestra PC, un ejemplo, entramos, nos vamos al disco. Disco, disco local C. Yo tengo nada más 51. Damos clic derecho. Y damos en propiedades, liberar espacio. Ahí está optimizando el disco. Damos igual. Y aceptar. Y este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, y de mi parte, señores, de mi parte ha sido todo. Espero, espero y compartan el video. Señores, compartan el video. Yo voy a seguir subiendo tutoriales. Así que nos vemos. Sigan mi canal. Bye bye. Hasta la próxima. Oh yeah.